Por eso es cruel que hagas amarillo, que recojas aquello que se dijo fue ruin, porque fue para ensuciarme. Florinda Mesa se enfada con reportera por pregunta incómoda, al ser cuestionada sobre los rumores que señalan que el público en general no tiene acceso a visitar el panteón en el que descansan los restos de Roberto Gómez Bolaños, su esposa reacciona. En este sentido, Florinda Mesa no dudó en externar su molestia por la pregunta e incluso e instó a los medios de comunicación a corroborar que no existe ninguna prohibición. Tú sabes que eso no es cierto. Si estás buscando una pregunta especial, mejor hazla, búscate otra, porque esa es vieja y ya se aclaró. Motivo por el que el personal del conocido matutino de la televisora del Ajusco se acercó a verificar si es rumor o no la limitante que hay para acceder como medio o público a la tumba del comediante Chespirito. Con una cámara escondida se aprecia que la comunicadora cuestiona al vigilante y este le responde que no pueden grabar porque tienen circuito cerrado. O sea, si yo vengo como público, como gente, no puedo grabar nada. No. ¿No? No, porque inclusive tenemos circuito cerrado. Además, indicó que solo con autorización de la familia, la prensa puede ir a realizar trabajos periodísticos que estén plenamente coordinados con anticipación. ¿Hasta qué autoriza la familia? La familia. La familia no autoriza así. Sí. Y ya va, ahora sí que el documento. Claro. Firmado por la familia. En su oportunidad, Florinda aseguró que nunca se había prohibido las visitas, por lo que le pidió a la reportera hacer otra pregunta, pues esa es vieja. Nunca se le ha prohibido a nadie, nunca. Es un panteón que tiene horarios como todos los demás panteones, como las iglesias mismas. Hay una hora en que lo cierran. De igual modo, expresó que en el panteón francés deben cumplirse las normas y horarios. Y después de esa hora, pues sí, ya no pueden entrar, pero... También dijo que la periodista usaba argumentos ruines para cuestionarla, porque se basa en calumnias contra su imagen. Por eso es cruel que me hagas, que hagas amarillo, que recojas esa... Aquello que se dijo fue ruin, porque fue para ensuciarme. Dejó claro que su esposo fue el hombre más feliz con ella y viceversa, pues de no haber sido así, no hubieran durado más de 40 años juntos. Mi marido fue el hombre más feliz conmigo y yo con él. Si no... Si no hubiera sido así, ¿tú crees que hubiera aguantado conmigo 40 años? ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti. Con amor, el equipo de Me Gusta, pues.